Liftoff Los vehículos están subiendo la ruta Increíble lanzamiento Presión de la primera etapa nominal Bueno, lo que hace ahora es desaceleran un poco sus motores Porque justamente van a pasar por el momento de mayor presión aeronómica Está supersónico ahora el cohete Escuchen el sonido Aproximándose a Máximo Q Máximo Q Bueno, que haya pasado por el Máximo Q bien Es importantísimo justamente Porque es la parte más crítica Luego del despegue Recordemos que este es el único cohete operativo Que a pesar de una falla de motor puede continuar con el despegue Bueno, y aquí vemos algo que les digo siempre Y no me voy a cansar de repetirlo para que presten atención y lo miren Estamos viendo el cohete hacia atrás O sea, hacia los motores, hacia el piso Y se ve esas llamas que se van a empezar a expandir Esas llamas, pistas desde arriba, cada vez se van abriendo más Porque la atmósfera cada vez tiene menos presión justamente Cada vez es menos densa Y esos motores tienen menos lugar O sea, se expanden mucho más abiertas las llamas Y empiezan a perder eficiencia Por eso es que el motor de vacío tiene unas campanas muy grandes Para mejorarle la eficiencia Y aquí la vemos Estamos ahora El momento que van a cortar esos motores Y van a separar Y aquí tenemos la separación de etapas A la derecha segunda etapa A la izquierda desde adentro de la primera Fíjense que ahora tenemos doble telemetría A la derecha Uy, ahí se vio el booster Qué linda imagen Pudimos ver Dos telemetrías La etapa que sigue al espacio Está la telemetría a la derecha Donde vemos que está a 5.800 kilómetros por hora Y a la izquierda El booster que ya hizo el volteo Para regresar Y que va a 3.000 kilómetros por hora Reduciendo su velocidad Está a 114, 115 kilómetros de altura Sigue aumentando la altura Porque justamente La trayectoria no es vertical Sino que es oblicua Entonces, si bien pierde velocidad Este, no llega a ser cero La velocidad Gana altura hasta que llega al apogeo Es este 125, 126 kilómetros 27 De muy poquito Se ve en la izquierda de la pantalla Justamente ahora que Se despliegan Las paletas de control Superficies esas de control Para corregir Y aquí están Las cofias que se separan Y quedan libres La bahía de carga Allí se ve caer Las cofias Se ven pasar por atrás del motor Me están llamando por teléfono Yo no puedo creer We're about T-plus Four minutes And at 20 seconds Into flight We have a couple Of views on screen On the right-hand side Is a view Of our second stage Merlin vacuum engine Also known as The MBAC engine It's currently In the first Of two MBAC burns This burn Should last Until the T-plus Eight minute And 24 second mark About another Four minutes Left on this burn And the next milestone Will be for the first stage To perform Its entry burn That's what you're seeing On the left-hand side Of your screen Bueno, a partir de momento El chat queda habilitado Para todo el mundo Nuevamente ¿Qué imágenes? Nos decía Federico Maximiliano Álvarez Se dio vuelta el booster Sí, claro El booster ya Los motores Están apuntando Hacia adelante Vamos a disfrutar Que esto ahora Va a estar del claro alcón Ese booster Regresando Llegó a 133 Creo Kilómetros de altitud Y fíjese ahora Como la velocidad Del booster Empieza a aumentar 1900 kilómetros La telemetría Justo debajo mío Acá 2000 kilómetros Esta es la telemetría De la etapa Que está regresando A tierra Está cayendo Viene acelerando La caída es frenética Para detener Un poco Esa caída frenética Lo que hacen Es encender Tres motores De los nueve Por unos segundos Para reducir Esa velocidad Y que la resistencia Aerodinámica De la atmósfera Haga el resto En el último tramo De vuelo Para luego Van a encender Uno solo El motor central Que es el que Es comandable Para hacer El aterrizaje En tierra En el sitio En el sitio Acá está Acá está La muestra De nuestras Quejas Por la transmisión Pauperrima De hoy En la mañana Dice Andrea Verónica Cigliotti Sí, claro Claro Cuando uno ve esto Después No hay Aquí está El encendido El encendido Del booster Para desacelerar De 5.000 kilómetros Por hora Fíjense que Desacelera ahora 3.800 3.700 kilómetros Y continúa frenando Dice que el vehículo Está en la trayectoria Nominal Sigue desacelerando Bueno Pagan los motores 2.500 kilómetros Por hora Fue la reducción De velocidad Vemos los escapes De gas Para corregir Justamente La trayectoria Bueno Y ahora Queda Fíjense que Está a 14 kilómetros De altura 13 ahora En este momento Está cerquita 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 A último minuto Va a encender Ese motor Ahí se ve El sitio De aterrizaje Va a encender El motor Y bajar El tren De aterrizaje En el último Aterrizaje Y landing zone 1 Están acercando En el lado De la pantalla De la pantalla Y este motor Hace su intento De lanzar Por una última vez Que imagen Que imagen increíble Guía interna A ver si abre el tren Ahora en este momento Está a un kilómetro De altura Está muy cerca Increíble 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 Felicitaciones Felicitaciones SpaceX Espectacular Que espectacular Bueno Mientras esto pasaba La segunda etapa Apagaba el motor Y ese cohete Queda Ahora O sea Esta nave Con todos Los satélites Queda haciendo Lo que llaman Encoast Queda bajar un poquito El volumen De Andy Dice que Andy nos dice Que van a volver En la transmisión A T Más 53 minutos O sea Que tenemos 40 minutos Aproximadamente Para ver Repasar Y disfrutar Lo que fue Este increíble Increíble lanzamiento Y recuperación ¿Verdad? Escucho el click Del micrófono de Marcos Así que tenemos a Marcos Allí ¿Qué tal Y cómo bajó Los costos Esto ¿Eh? ¿A qué se refiere? A 60 millones Dividido 80 Y a llevarlo justamente A un barco Que el barco Lo traslade Que lo vuelva Por favor Acá ya está Ideal Recuperación Rapidísima Sí, sí La verdad Que hay que sacarse El sombrero Con lo que ha logrado SpaceX ¿No? Vamos a buscar El lanzamiento Y lo vemos de nuevo ¿Le parece? Muy bien ¿Sí? Tenemos 1253 personas Y quiero Más likes Solo 585 likes Por favor Ya Les voy a poner Replay Pero les voy a pedir Que por favor Nos den like Ya Nos viene muy bien Tener los likes Para posicionar Nuestro canal Y es gratis Darlo Es solamente Bajar la manito Y hacer un click Donde está la mano Vamos a poner El lanzamiento Nuevamente Aquí a 40 segundos Lo dejo un momento detenido Mientras preparo Justamente Y lo colocamos ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy interesante Vamos a verlo Vamos a comentarlo Claro Sí, sí Lo ponemos con el volumen Bajo Ahora esta vez Y si después quieren Escucharlo alto Nos va a dar el tiempo Para verlo Otra vez Inclusive Y con el Todo el volumen fuerte ¿Le parece bien? Bueno Hacemos eso Entonces Vamos a alargarlo Le preguntan ¿Por qué No hacen esto siempre? De volver a la costa Por la trayectoria La trayectoria Del lanzamiento Normalmente Es Mucho más inclinada Entonces El cohete Se va hacia adentro El mar No hacia tierra firme Y aparte De eso Este lanzamiento Estimo Que es mucho Más vertical Me gustaría Que alguien Inclusive Se aprecia Muchísimo Que la velocidad De reentrada Del cohete Apenas llegó Apenas Llegó a los 5.000 kilómetros Por hora Cuando En el normal De los lanzamientos Donde aterrizan El océano Llega A 8.000 O sea El perfil El perfil El perfil De vuelo Totalmente Distinto ¿No? Es por la órbita De este tipo Ahí escuchábamos Ahí escuchábamos Recién Que el director De vuelo Decía El vehículo Está Pitching Pitching Downrange Pitch En los vehículos En el avión Es cuando Un avión Levanta La nariz En este caso El cohete No tiene nariz No hay casi Que arriba Y abajo Pero a lo que Se refiere Es que el cohete Está variando Su trayectoria De vertical Que es el momento En que lanza Y la está inclinando Hacia el lugar Que tiene previsto O sea Downrange Hacia el rango Hacia el sitio Que tenía previsto Es una confirmación ¿Es especial? Sí, claro ¿Se anima a tirar De vuelta Cuando está Más 5 O sea Está justamente Recién saliendo? Sí Pero lo vemos Lo vemos completo A ver Lo vemos completo Desde aquí 30 segundos ¿No le pareció Que había como Un fuego? Lo miramos Yo miro siempre En la pantalla Chica Y En el despegue Se ve una llama Aparte Me parece Dice Meli Sí Sí, sí, sí No puedo esperar Dice Pedro Contrera A ver la transmisión El día que la Starship Nos lleve A la luna nuevamente Vamos a verlo Y en todo caso Lo paso para atrás Y lo detenemos Se ve durante un momento Después se ve que Lo logran apagar A cómo está pintado esto Reutilizable total Lo detuve Lo detuve Lo detuve para dejarlo ahí detenido En más 9 segundos Y usted quizás A lo que se refiere A esto que Estamos viendo ahora Yo sé que usted tiene Un poquito de retardo Usted tiene Un poquito De delay Pero lo que se ve acá En realidad Que parece Una llama Extra En el cohete En realidad Es el reflejo Del fuego En el oxígeno líquido O sea En el vapor Del oxígeno líquido Que se genera En el costado Del cohete Es como que el oxígeno líquido Estuviera Ahí va Bueno En realidad Es el reflejo En el vapor De agua ¿Sí? Generado por Por el escape El gran escape De oxígeno líquido Del cohete Pero en realidad No es fuego Y si uno lo mira Detenidamente Claro Cuando uno lo ve Andando Parecería que fuera Un fuego En el costado Pero en realidad No es No es una llama Bueno Vamos a ver Entonces Habíamos escuchado Recién ahí Vehículo El vehículo Estaba Pitching Downrange Acá el efecto De los estabilizadores De la cámara Parece que fuera De goma Este cohete ¿No? La deformación Que le hace Quisieron poner Unas cámaras Excelentes En el momento Del aterrizaje Y lamentablemente Para mi gusto Estaba demasiado Cerca Y con poca Decisión ¿Le parece Que fueron Cámaras Que no estuvieran En otra Aeronave? Bueno No sé Sinceramente No sé A mi me suena A ese Al helicóptero Puede ser No La toma Del aterrizaje Es de un helicóptero No me cabe duda La toma de lejos Pero le dio Me encanta Cuando nos Pueden mostrar Ahora había Había Muchas nubes Se ve que no se veía Bien Pero me encanta Cuando llega Al máximo De poder ver El boom Sónico En el cohete Si se llegó Verga Me parece Yo no Yo no Lo vi Quizás No fui yo Creo que si Canon Lucas Dice Excelente Aclaración Del efecto Óptico De ese Fuego Es que Engaña Si uno Lo mira Rápido Y lo Deja pasar Parecería Que Que Fuera Justamente Un fuego Cristo Prieto Dice Vivo en Orlando Y sentí La onda Expansiva Del Despegue Wow Dice Vibró Todo Mi departamento Fue eso Dice Lo había Leído Hoy Sí Claro Inclusive Puede haber sido En el despegue Y en el aterrizaje Algún Sónico Del aterrizaje Del booster Porque Al estar Nublado La onda Del sonido También rebota Más John Mier Dice Es hielo Que se forma La Padre Tendrá Otras imágenes De sus cámaras Dice Andrea Verónica Yo no sabía Que la Padre Estaba Transmitiendo Voy a Voy a poner Un segundo Para Transmire Como se ve El booster Ahí Ahí Lo detuve En la imagen De la derecha Lo voy a pasar Ahora A pantalla Completa Justamente Para verlo Un poquito Mejor Se ve Perfectamente El booster Cuando Ya se separó Bueno Ahora le voy a decir Algo De esta parte Justamente Vea como se desprende El anillo Del Motor Del motor Si Siempre Que enciende Se ve Una especie De aro Que se desprende A ver Si Ahí Ahí se ve Ahí se ve Y detuve Un momento La imagen Debe ser Alguna protección Debe ser Alguna cubierta O algo Que tiene Para que no entre Quizás Alguna basura O vaya a saber Qué cosas Que me imagino Que también se queman En el momento Del encendido Pero lo increíble De esta imagen Es que se ve El booster Cayendo Y dando vuelta Por detrás Enseguida Del momento De la separación Me parece Espectacular Me parece Espectacular Esta imagen Con los cables Increíble Increíble 25 veces Los quieren usar Ahora No sabía Eso Y eso Me parece Un disparate Pero Pero no Si Ya demostraron Que días Pueden Han llegado Que me perdí Estoy leyendo El chat Un poquito Saludos enormes De Neuquén Argentina Nos dice Elizabeth Santana Tarde Pero seguro Daniel observa Que cuando se separan Las cofias Una de ellas Pasa cerca Del booster Y se ve En la cámara Nos dice Bueno Vamos a pasarlo De nuevo Este es el momento De poder verlo Vamos a ver Si lo Hay una humorada Entre las compañías Me parece En la puesta Incluso De los nombres Porque Transporter 2 Es el nombre De una famosa Película francesa 2005 Con Jason Statham Ah no No sabía Ah claro Si A ver lo de las cofias Que nos dicen Que pasa cerca Del booster Pero no creo Las cofias Están lejas Ahora Que me acuerdo La película Esa Sí Me acuerdo Transporter Me acuerdo Me acuerdo De la película Muy buena Muy buena Me encanta Me encantó Y tenía localizaciones En Florida En la Florida Dejan dice Ese anillo Es de corcho Daniel Es una Protección Para la campana En el motor Dice Dejan Una cofia Casi le da Al booster Dice Carlos B No lo vi Eso Bueno Todo puede ser Pero yo no lo vi Lo revisaremos Luego detenidamente ¿No? Antes Solo de hablar Del reuso Era un disparate Dice Gustavo Muñoz Y nadie le creía Cuando Elon Musk Y la compañía Empezó a intentar Aterrizar los boosters Nadie le creía Nadie creía Que podía llegar A analizarlo Y sin embargo Hoy llevan más de 100 De estos boosters Recuperados Si uno lo multiplica Por los 20 millones De dólares Que cuesta La primera etapa De este cojete Es brutal La cantidad De millones De dólares Que lleva a borrar A la compañía En eso Ahora La cofia Cuando reingresa Ya digamos Que es más susceptible De que el viento La transporte ¿No? Tiene algún sensor Evidentemente ¿No? Yo me imagino Que tiene de todo ¿Sí? Porque inclusive Tiene paracaídas La última fase Del toque En el mar Lo hace Con paracaídas Así que Este Debe estar Transmitiendo Su posición Continuamente Y de esa manera El barco Ahora Sheila Borden Aunque nos pesca Puede ir a buscarlos ¿No? El booster Alcanza los 141 kilómetros De altura En este lanzamiento Dice Leandro Hernández Por lo general Llega a los 120 y poco ¿Será que asciende Con más potencia? Yo no lo vi No le presté atención Sinceramente No le presté atención 132 me parece Pero siempre llega 120 y algo Y Y la velocidad En el apogeo Es muy superior A esta Inclusive La velocidad En la reentrada La velocidad máxima En la reentrada Anda alrededor De los 8000 kilómetros Por hora Que Que ahora Hay que recordar Que no suben En forma vertical Absoluta Sino que van subiendo En forma oblicua Exacto Bueno Pero hay que ver Cual es El perfil Del lanzamiento Normal Como estamos acostumbrados A ver Y el perfil Este polar Que seguramente Distinto ¿No? Cuando le cuento Que Que la carga Está justamente Por la Patagonia Ya está Ya está haciendo El coasting En Patagonia Bueno Esto que estamos viendo Es el En este momento El momento En que hace El encendido Este De tres motores Para desacelerar Es cuando Empiezan a ser efectivos Las aletas Estas de control Que ya las vemos Si lo mira bien Se ve Se ve perfectamente Que están moviendo Y corrigiendo Y a su vez Hay escapes De gas comprimido Que tiene el cohete Que utiliza Para poder Posicionarse Para corregir Su reingreso A campeón Sigo teniendo La misma duda Cuanto pasa Desde el aterrizaje Hasta que se puede Lanzar de nuevo Dice Alex Fernández Creo que el tiempo Más corto Ha sido De unos 28 días Aproximadamente Poco menos De 30 Hoy aquí lo vemos En el reingreso En las que viene Del mar Seguramente Mucho más Por eso digo Que Les ayuda Mucho Esto es lo que Yo les decía Que las imágenes Estas Están muy Muy de cerca Las tomas No se aprecia Mucho Que cerca Que cerca Del piso Que baja El tren De aterrizaje La verdad Bueno Increíble Increíble Y Andy Nos dice Escucharon El boom Sónico Se escuchó Se escuchó Ahora poco Porque está con el volumen Bajo Pero si se escuchó El boom Sónico Bueno y ahora Si lo repetimos Nuevamente Y lo repetimos Con todo volumen ¿Le parece bien? Muy bien Vamos a ir a coast Para el próximo 45 minutos Para esperar Para el segundo Engino Start 2 Just a few Minutes After that We'll begin To deploy The 88 Spacecraft 7 6 5 4 3 2 1 0 Ignition And liftoff Vehicles Pitching Downrange K 3 2 1 2 1 2 2